El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo o cultural, A, apto para todo público. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí, sí, sí! ¡Así sí puede subir! ¡Ahí va! ¡Ah! ¡Qué bello! ¡Ah! 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 ¡Qué maravilla! ¡Ah! 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 ¿Qué facha es esa? ¡Te has puesto falda! ¡Olé! ¡Olé, flamenco novo! ¡Olé! ¡Olé! ¡Cuando giras tu falda se extiende maravillosamente! ¡Ah! ¡Ya sé! Pusiste ganchos de colgar ropa en la orilla para que pese. ¿Qué estás haciendo, Gonta? ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Olé! 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 ¡Hombre! Estuvieron muy bien El baile de Novo y la guitarra de Gonta también Oh, Novo quedó agotado Aunque Gonta parecía más bien un bandido salteador Pero lo hizo muy bien Fue muy divertido ¿Qué? ¿Una fiesta? ¡Oh, Novo! ¿Ahora comienza la fiesta? ¿Vas a trasladarte de España a Japón? Novo se puso un saco de fiesta llamado Happy ¿Qué es esto? Está atada una tira en mis amarillas Se fija el cordón con tela adhesiva En la punta de la cinta tiene un maderito ¿Qué será? ¿Qué será? Aquí se fija bien con esta cinta Sí, que se pega bien Ahora de frente ¿Qué? ¿Qué quieres hacer ahora? ¿Qué estará por allí? ¡Oh, Miren! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Tiene unos maderitos como manos A dar la vuelta ¿Ya? ¡Tos, dos! ¡Los sabores están hechos de latas vacías! ¡Tos, dos, 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 dos! ¡No! ¡Los sabores están hechos de latas vacías! ¡Está muy contento! ¡Novo, déjame hacerlo! ¡Por favor, novo! Deja que Gonta lo haga Bueno, pues da ¿Podrás hacerlo? ¡Está bien! No puede estar tocando la flauta Muy bien La fiesta está en su apogeo ¡Gonta! ¡Cuidado con tu nariz! ¡Nopo! ¿Qué es lo que está queriendo hacer usted? ¡Estamos en plena fiesta! ¡Que lleven la mano! No será esa manericia lo que la mamó ¡Matoi! ¡Qué hermoso! ¡Oh, qué banderilla más rara! ¿No será una bailarina hawaiana? ¡Qué bien extiende su falda! Al girar el palo se extiende hermosamente ¿Por qué? ¿Llevará peso en las puntas? ¡Ah! ¡Qué bien se ve la banderilla de Gonta también! ¡Ah! Es de doble aborno ¿No? ¿Qué es eso? ¡Ah! Es la banderilla de Pulpo ¡Punto! ¡Punto! ¡Qué maravilla! ¡La fiesta está divertidísima! ¡Oh! ¡Y no se cae! ¡Oh! ¡Ah! ¡Qué hermoso! ¡Ay! Gonta baila muy bien! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dan vueltas! ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Serán juegos artificiales? ¡Ah! ¡Qué hermosos! ¡Ah! ¡Oh! ¡Nos juegos artificiales también se pueden preparar como las banderillas! ¿No? ¡Ja, ja, ja! Así de esta manera hoy hemos aprendido cómo se extienden las puntas al girar el eje ¡Oh! Seguramente ustedes también van a poder hacer hermosas cosas ¡Adiós! ¡Hasta otro día! ¡Ah! 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 Gracias.